Estaba yo de visita en un pueblo en donde todos andan a caballo Es un sitio muy bonito y sereno, solo se oía el trotar de caballo Estaba yo de visita en un pueblo en donde todos andan a caballo Hace tiempo estaba yo en un lugar muy extraño En donde cosas muy raras allá suceden Pues Yamalaya es un lugar muy hermoso Donde hay muchas mujeres como el pueblo mío Siempre se ve un señor con su guitarra sonando Y con su música todo va rullando ¡Eh! 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 Estaba yo de visita en un pueblo en donde todos andan a caballo Pero Yamalaya es un lugar muy hermoso En donde hay muchas mujeres como el pueblo mío Siempre se ve un señor con su guitarra sonando Y con su música todo va rullando